Bueno, porque estoy vivo, estoy sano, estoy guapo, entonces... Muy hermoso. Nunca se sabe más de lo que pasa, que pueda terminar todo esto. A parte de las bromas, estoy contento porque desde el principio de este año no han dejado de pasar cosas todas muy bonitas, que son como regalos. Me refiero a que me han contactado para escribir la música original de una película, algo que no había hecho nunca antes, no sabía bien de dónde empezar incluso. Leí el guión, entonces ya ahí pude escribir la música, especialmente dos canciones, una se llama Te amaré y otra se llama Sintegás, que son dos baladas que están incluidas en este nuevo material discográfico que se llama Te quiero. Ha salido un libro, ha escrito un libro publicado por Miguel Ángel Porrúa que está distribuido en todas las librerías del país, que se llama A veces quisiera un hijo y a veces solo un cigado más, que no es un libro autobiográfico, es un cuento, no es la historia de David, un fotógrafo del National Geographic. Entonces, es un libro divertido, con una presentación de Omar Chaparro, que es un libro divertido y a la vez un libro también que tiene muchos, creo, muchos pensamientos y reflexiones también importantes, no solo un libro ligero o superficial, nada de eso. Y es un libro que me está dando mucha satisfacción porque está vendiendo de manera sorprendente, entonces estoy muy contento. Juan Osorio, que me invita a participar en su telenovela de Porque la mormandas, compartiendo con Fernando Corunda, Blanca Soto, Carmen Salinas, ¿no?, de escena, y de verdad ha sido también una experiencia muy bonita por la que estoy muy agradecido con Juan Osorio y con todo el staff también y técnico que están detrás de esto, además, por supuesto, que con los actores con los que han compartido escena, ¿no? Y luego, por fin, y lo más importante, este nuevo disco, Te Quiero, un disco que se llama así porque está lleno de amor, es un disco que, como comentaba, si lo dedicara a alguien, esa persona después de escucharlo sabría que la quiero mucho, ¿no? Por eso se llama Te Quiero, es un disco por regalar, por dedicarlo, ¿no? Que sea nuestra pareja, que sea nuestra madre, a lo mejor, también por esta idea de las madres, que sea un amigo, un hermano, ¿no?, alguien especial al que queremos decirle Te Quiero. Y es un disco que incluye Eres Tú, que fue el primer sencillo, que ya salió en noviembre del año pasado, una canción alegre, llena de colores, una canción que también en el video expresa esta alegría, ¿no?, con esta fogata en la playa, llena de colores, de alegría, de esperanza, no sé. El segundo sencillo también está en este disco, se llama Amame, la canción que ahora está sonando en el radio, acabamos de grabar el video ahora en Los Ángeles. En el disco también está, como comentaba, Si te vas, si te amaré, que son dos canciones que escribí para la película. Está una canción que se llama Mi Niño Guapo, una canción que dediqué a mi abuela, que escribí para ella. Mi abuela fue una persona muy importante en mi vida, porque amé mucho y porque compartió mucho de todo el camino que me trajo hasta aquí, un camino largo, lleno de dificultades, de sacrificios, y siempre ella me animó mucho. Entonces esta canción es para compartir con ella el logro, ¿no?, el por fin haber llegado hasta aquí. Ella murió antes de que yo firmara un Warner, entonces nunca pude yo compartir con ella lo sucedido, pero con esta canción ya puedo hacerlo, ¿no? Incluso conseguí una grabación de su voz, que está a principio de esta track, ¿no?, en la que ella me saluda, yo la saludo. Es muy bonito también sentir su voz, ¿no?, escuchar su voz antes de esta canción. Están también, hoy decidí escribir todo en un momento, que son baladas importantes de este disco. En todo momento la escribí en la playa de Capón, una noche de calma total, ¿no?, de serenidad, y cada vez que la escucho me teletransporto, ¿no?, allí en la playa, disfruto de nuevo de ese momento. Muchas baladas, es un disco lleno de emociones, entonces, de amor, ¿no?, un disco muy positivo, por eso se llama Te Quiero también, ¿no?, un disco positivo porque me gusta mucho que en el caos de un mundo muy complicado y bastante injusto, y también considerando lo difícil que es vivir, porque vivir, la verdad, que es complicado, es complicado llegar a final de mes y pagar la renta, así como complicado gestionar relaciones de pareja, entre amigos, con la familia, todo es un poco difícil. Entonces, me gusta mucho la idea de que en todo, digamos, un panorama un poco complicado, también esté algo como una sonrisa, ¿no?, o sea, algo bonito, así me gustaría que mi disco se viviese, ¿no?, como algo bonito. Por eso también comentaba este título, ¿no?, Te Quiero, que es un título positivo, es una sonrisa, ¿no?, nada más. Oye, y por otro lado, pues es un disco de más madurez, ya tienes más conciencia del español, ¿para ti cómo ha sido abordar este tipo de retos y seguir conquistando el público mexicano, que no es tan fácil de volverlo a atrapar, con un primer disco que fue todo un boom? Sí, pues mira, yo estoy muy contento de este disco, creo que es el disco mejor de mi carrera hasta ahora, los doce temas que están, son canciones que si no la hubiera escrito me encantaría haber escrito yo. A veces me pasa, he de escuchar en la radio una canción de algún colega y decir, ¿por qué no la escribí yo esta? Mira qué bonita que es, ¿no? Estas dos canciones tengo la suerte que, definitivamente, la he escrito yo, entonces no tengo que envidiar a nadie. Y estoy muy contento, y estoy contento porque mi management, también mi izquierda, está muy contento, entonces me ha llamado también el presidente de Warner de Estados Unidos para felicitarme, ¿no? Tiene su repertorio increíble, esta canción es estupenda, etc. Son cosas importantes, estoy muy contento de esto, ¿no? También, y estoy convencido de que este disco gustará sin ninguna duda, porque tiene muy buena calidad, no solo en la composición, también en el sonido, hemos tenido más oportunidad de poder cuidar el sonido en todos sus aspectos, yo también de meterme mucho más, ¿no? que en el primer disco, tocando instrumentos, escribiendo, por ejemplo, partes de cuerdas, de canciones y todo, y de verdad es un disco que me representa mucho más incluso a nivel de sonido, ¿no?, que el primero. Entonces, yo aposto todo sobre este disco, o sea, creo que de verdad, si hubiera la posibilidad de devolverlo, si no gusta, creo que nadie me lo devolvería, ¿no? Me gusta pensar esto. ¿Cuándo tienes que ir a México? Ya estamos terminando el montar de nuevos shows para tener conciertos en vivo, efectivamente. Ya el próximo mes, en mayo, ya tendremos fechas, un poco por toda la República, no me acuerdo porque mi memoria es un desastre. Entonces, lo mejor es que estén conectados con Twitter, arroba Marco Di Mauro, y el Facebook, que es facebook.com, diagonal, Marco Di Mauro, oficial. Yo lo gestiono directamente, entonces, en general, las informaciones que de ahí salen, más o menos, son acertables, ¿no?